En este momento, Guillermo Nielsen está yendo hacia Washington para encontrarse con funcionarios del Fondo Monetario Internacional para empezar la negociación de lo que va a ser finalmente si es que hay un acuerdo en materia de deuda externa Argentina-Fondo Monetario Internacional. Primer dato, está viajando Nielsen con ese objetivo. Reunión con gente del Fondo en Washington. Segundo dato, ayer contábamos que el señor que se juntó a Alberto Fernández el señor Claver, en México, había viajado especialmente desde Washington hasta el DF para encontrarse con Alberto Fernández. ¿Cómo se llama? Claver. Claver. ¿Nombre de pila no lo tenemos? Mariano era. Mariano Claver. Sí, ahora ya te digo. Rubén Claver. Ayer lo comentábamos como dato. ¿Un enviado de Donald John Trump? Exactamente. Correcto. Bueno, ese señor viajó especialmente para reunirse con Alberto en una reunión que no fue casual, que estaba, por supuesto, preacordada. Antes de viajar a Alberto Fernández, se había conversado este viaje que iba a hacer el señor Claver hacia la ciudad de DF. Bien. ¿Por qué es una figura importante, Claver? Y hay que ir anotando este nombre como parte del lenguaje habitual de los medios de comunicación. Porque Mauricio, no Mariano, Mauricio Claver, su cargo formal es director de asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Washington. Es decir, es un cargo, es el segundo, digamos, en importancia en materia de lo que sería la burocracia estatal de Estados Unidos en relación al hemisferio occidental, que seríamos todos nosotros. Para Estados Unidos no le dice América Latina, América Latina, le dice hemisferio occidental. Todo lo que está a este lado que no son ellos. Todo lo que no son ellos es el hemisferio occidental. Bueno, Claver fue director del Fondo Monetario Internacional. Fue director de un Fondo Monetario Internacional. Bien. Y es la máxima autoridad burocrática dentro de la estructura del Estado estadounidense en capacidad de negociar con los países de América Latina condiciones políticas que después son trasladadas a organismos multilaterales de manera conjunta. Es decir, si Claver y Alberto llegan a un acuerdo a Claver y a quien Alberto designe. Alberto ya se ha reunido con él cuando todavía no es presidente. Imaginamos que cuando sea presidente no se va a reunir públicamente con Claver porque son niveles distintos, ¿no? Bueno, si Claver da el ok, Trump acompaña la postura argentina del Fondo Monetario y van juntos. Por eso la reunión del DF que pasó medio, todo el mundo habló del metegol de Alberto en la sede de Globant. Bueno, la reunión importante en el DF fue que en el señor Mauricio Claver, que tiene todas estas características. un tipo de la burocracia pública muy importante, enviado por Trump, hay una sola figura disruptiva que puede meter ruido en toda esta película, que es el señor Kushner. No me pides el nombre de pila porque no lo tengo. Kushner. Un Kushnerista. El señor Kushner, que sería el tercero en importancia en la relación con el enfriado occidental, es el yerno de Trump. Es el yerno de Trump. Ah, claro. El señor Kushner es el yerno de Trump. ¿Ocupa ese rol? Sí, es asesor especial de la Casa Blanca. Asesor especial de la Casa Blanca. Yo lo que había leído es que tenía un rol un poquito más relevante. Sí, sí, asesor especial de la Casa Blanca. Claro. Pero... De hecho, la prensa lo denomina como uno de los hombres más influyentes, ¿no? Totalmente. Es el marido de Ivanka. Es el autor intelectual, por lo que leí por ahí, del traslado de la Embajada de Israel de Tel Avivita de Jerusalén, ¿no? Tal cual. Hijo de un desarrollador inmobiliario que fue socio de Trump en muchas ocasiones. Bueno, el señor Kushner es el que le levanta o le baja el pulgar a lo que dice Claver. Y después llega a Trambi. Que es el yerno. Que es el yerno de Trump. Bueno, ¿puedo sumar dos datos a lo que está diciendo acá nuestro... Qué despilfarro de información. No, él sumó dos datos, dos datos más, una máquina de periodistas. Bueno, ¿cuáles son? Eh, ayer temprano conocí el nuevo búnker de Alberto Fernández, ahí en... ¿Portomadero, no? En Portomadero. ¿Fue? Fue, fue. ¿Fue? Entró ahí, todo dio sus datos, tarjetas magnéticas. Todo el DNI y todo. Perfecto. Era un literal desfile de futuros ministros. ¿Desfile? Desfile. Pero... Por ejemplo, ¿a quién vio que pueda contar o los periodistas no pueden contar lo que vieron? Estaba, por ejemplo, Claudio Morini, Moroni, Moroni, que estaba hablando con Celso Jaque. Mirá vos, el regreso de Jaque. Y, eh, quien estaba... Ex gobernador de Mendoza, ¿no? Ahí. El regreso de los Oompa Loompa. Jaque, hay una generación de argentinos que no sabe quién es, ¿no? Ya está. No. Y de Mendoza tampoco. De hecho, estuve, mientras esperábamos para ser atendidos, estuve con un colega que pasó Celso Jaque en un momento y cuando se fue, estuvo hablando como cinco minutos con Celso Jaque y cuando se fue Celso Jaque me dijo, che, ¿quién era este? Claro. ¿Cómo es el de poder, eh? Un colega que te dejó saludos. También después te lo digo fuera del aire. Y, eh... Colega tuyo, aclarado, ¿no? O era animador. Es un poco animador también. Tiene mucho animador, pero es periodista. Ah, es periodista. Es periodista. Eh... Y lo que, eh... Me decían que varias de... Esto de que Belis está laburando en un, en un, este, ministerio de modernización tiene algo que eso está muy frío, pero que el principal rol que está teniendo Belis incorporado al mundo de Alberto Fernández es que le está generando muchas relaciones internacionales. Actuó mucho tiempo en Washington, ¿no? No tengo información si, eh... Estos vínculos que tuvo México los gestionó Belis o no, pero... Entiendo que no. Entiendo que los gestionó una persona que ya estuvo en Washington como embajador y que conoce muy bien dónde queda el baño de la residencia, todo. Y, y se mudaría de vuelta con su familia ahí, ahora, a partir del 10 de diciembre. Un ex presidente del Consejo Delegante de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo. En la época de Carlos Alfredo Grosso. Tal cual. Y me paro. Tal cual. Carlos Alfredo Grosso. Entiendo que la figura... El último intendente que tuvo la Ciudad de Buenos Aires. Además son todos Marolio de Carlos Alfredo Grosso. Y también, y también me enteré que Trevor Allain, el jamaiquino, parte de la comitiva del FMI... ¿Trevor? Allain. Trevor Allain. 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 Jamaiquino, no sé. Jamaiquino. Bien. Vamos a tener un canciller que habla inglés más o menos, me estás corrigiendo ahí. No, no te estoy corrigiendo, no te estoy corrigiendo de ninguna manera. Quería saber el nombre porque lo tengo. Se comunicó vía WhatsApp con un muy, muy, pero muy cercano asesor del equipo de Alberto Fernández para ponerse a disposición y empezar a entablar negociaciones. Lo que sé es que el equipo de trabajo de Alberto Fernández quiere que la negociación se haga en Buenos Aires. Por una cuestión simbólica. Veremos si finalmente... Que se haga muy caro. La negociación con el fondo. Sí. Se va a firmar acá, sí, seguro. Para que no quede el famoso viaje medio, ¿no? Que van a otro territorio. La negociación no va a ser acá. No, claramente no. De hecho, ya te arranqué mi primer dato. Y que sí. Que está viajando Nielsen para allá. Que rechazaron un convite que les hizo el gobierno de Mauricio Macri para ir juntos de la mano a Washington a entrar a esa negociación y le dijeron, no, gracias, maestro. En esa negociación, ¿entrará, por ejemplo, qué rol va a tener la embajada en la reforma judicial? Cuando se habla, por ejemplo, o se habla solamente de deuda. Hoy hablábamos acá con Maximiliano Rusconi y dijo dos frases que me sorprendieron mucho. A ver. El 10%, solamente el 10% de los... Los jueces federales solo pueden justificar el 10% de su patrimonio. ¿Tanto? Porcentaje. Yo pensé que menos, ¿eh? Dijo, ni el 10%. Ah, a mí me ha llamado la atención. Que los jueces federales... Un 9, digamos. Rusconi fue fiscal general, ¿eh? No está hablando un tipo que va de tanto en tanto a tribunales. Fue fiscal general. Interesante el recorrido, además, la parábola de Rusconi en toda su biografía, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho... Fue abogado de... Defensor de... ¿De quién? De la Rioja. Ah, de varios dirigentes políticos. Trabajó en un proyecto con la USAID, que es una de las organizaciones paraestatales de Estados Unidos de injerencia en América Latina, muy importante. O sea, que conoce todos los lados del mostrador de varios lugares. Y le preguntamos, che, para reformar la justicia, que él estaba planteando eso, ¿no hay que cortar el cable que va de tribunales a embajadas de Estados Unidos y de tribunales a 25 de mayo de la CIDE? Y dice, sí, lo de la embajada es importante, pero no es, ni siquiera te diría que es la embajada que más influye en tribunales. Hay otras. Hubo otra. Hubo otra. Él dijo otras. Otras. Él dijo otras. ¿Y cuáles serían las otras? No, dijo, no viene al caso de dar nombres. Ah, por eso. Vive de ese nombre, ¿no? Vive de eso. Podría haber dado los apellidos, si no podía dar el nombre. Pero digo, vive de eso. Está bien, tengamos un poco de consideración, vive de ir ahí, patear tribunales. Hoy salió una nota, perdón, muy interesante sobre los planes de Alberto Fernández o posibles planes de reforma del Poder Judicial de Paz Rodríguez Niel en el diario La Nación, con algunos datos interesantes. Bueno, esa reforma, insisto, ¿va a formar parte de la negociación con Estados Unidos o se va a hacer de prepo? Porque si cortás ese cable, ojo que si no lo cortás bien. Acá sentado, donde está sentado el profe y Fabiana, digamos, porque están ahí compartiendo micrófono, en este programa, Mario Weinfeld, que está informado, que habla con los supremos, con The Supremes, dijo que hay dos, de los cinco miembros de la Corte, hay dos y medio que responden a los intereses de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Hay dos, y después hay otro medio que va y viene. Por eso, la pregunta es, ¿se puede reformar la justicia sin cortar ese cable? Es difícil, parece difícil, ¿no? Parece difícil. Ahora, algo va a pasar. Es una novedad, ¿eh? Es una novedad, ¿no? Yo creo que algo va a pasar. Que los ministros de la Corte respondan a los intereses de un país extranjero.